a iniciar este sencillo pero no menor acto. No sin antes darle la bienvenida y saludar a las autoridades aquí presentes y público en general. El surgimiento de fuerzas y oportunidades es una de las fortalezas que encontramos al comprometernos totalmente con un proyecto. Hoy, producto del trabajo colectivo entre el Banco Credit Cop y la Cooperativa Eléctrica, nace una gran fuerza que deberá ser aprovechada para seguir obteniendo éxitos. El propósito de ambas cooperativas es seguir adelante, mejorando los servicios y logrando la satisfacción de sus asociados y usuarios. Invitamos a Francisco Leo, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Pehuajó, quien compartirá con nosotros las sensaciones producidas por esta inauguración. Muchas gracias por estar, a compañeros de trabajo, a consejeros, consejeras. Constituye realmente un gran orgullo para nosotros el acto del día de hoy, porque, como bien decía Flor, es casi el cierre de un año de un trabajo mancomulado que venimos realizando dos entidades cooperativas muy importantes en la ciudad de Pehuajó, como es la Cooperativa Eléctrica y como lo es el Banco Credit Cop. Durante todo el año hicimos visitas a los pueblos, donde pudimos difundir todo lo que es el cooperativismo, con chicos de escuelas secundarias. Hemos participado juntos también en acciones solidarias y surgió en algún momento esta idea de hacer en conjunto una acción que tenga un reflejo en la comunidad, que tenga una llegada directa a la comunidad. Y sabemos que esta barriada, que es inmensa, denominada la barriada del Parque o la barriada de San Martín, que cada día crece más, nuestra ciudad cada día se va extendiendo más, le viene muy bien y es muy necesario tener un dispensador de dinero, así es como se denomina, para que puedan los vecinos tehuajenses hacer uso de él en una época donde la mayoría que tiene la posibilidad de tener un trabajo generalmente está bancarizado. Así que un logro más, yo no lo doy solamente como un logro de esta cooperativa y del Banco Credit Cop. Un logro más de los pehuajenses. Yo siempre digo, la cooperativa, justamente por ser cooperativa, todos somos un poquitito dueños de ella. Nosotros somos quienes circunstancialmente estamos representando al Consejo de Administración, a la Asamblea de Delegados y a través de esa Asamblea de Delegados, de forma indirecta a todo el pueblo de Pehuajos. Por lo tanto, hacer este tipo de acciones realmente nos llena de orgullo y realmente va a dar un servicio directo a la comunidad y también hay cuestiones internas que apuntan a mejorar y agilizar todo el manejo de efectivo que teníamos nosotros en la cooperativa. Así que bueno, ya cerrando el año, el agradecimiento a todos por la colaboración, el agradecimiento a Adrián, un permanente luchador por el cooperativismo, un permanente colaborador de esta cooperativa y hemos hecho muchas acciones en conjunto y así lo queremos seguir haciendo. El agradecimiento a todos, el agradecimiento a los consejeros, a los funcionarios que se encuentran presentes y vamos a seguir trabajando en pos de Pehuajos. Muchísimas gracias a todos. A continuación, invitamos a Diana Canseco, presidenta de la Comisión de Asociados del Banco Credit Cop, quien expresará las emociones generadas por este logro conjunto. Buenas tardes a todos y muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer y destacar todas las acciones desde el gerente zonal, que aún no está aquí presente, nuestro representante de las entidades de carácter social, señor Simón Abrán, que nos acompaña, el gerente del Banco Credit Cop y los funcionarios de nuestra filial de Pehuajos y empleados que fueron realizando paso a paso todas las transacciones, todas las exigencias que tenían para poder hoy lograr la inauguración de este dispensador. Todo eso desde el aspecto comercial y que ha sido una ardua tarea y la han llevado a cabo muy bien. Entonces quiero destacar, y en nombre del gerente zonal también, hacer llegar las felicitaciones a todos los de nuestra filial de aquí de Pehuajos. Y en el aspecto social, quiero decirles que esto es un gran logro de nuestro movimiento cooperativo, porque este dispensador lo podemos colocar en una cooperativa hermana, como decía recién su presidente, después de tener a lo largo de todo el año distintos tipos de actividades en conjunto. Y esto es un servicio más que el Banco Credit Cop ofrece a la comunidad y a este barrio de aquí, que ahora no va a necesitar trasladarse hasta algunas de las filiales céntricas donde están concentrados todos los bancos y no solo el barrio, sino también la gente que vive en las quintas o en la zona rural, la gente que también viene a hacer sus servicios acá, tanto los sociales como los servicios de electricidad, los que brinda esta cooperativa. Entonces, vienen hasta este edificio y pueden también acceder a retirar el dinero. Y toda la gente también de la comunidad que pase por esta avenida tan transitada y es un orgullo para nosotros tener acá en el frente de la cooperativa eléctrica también el logo de nuestro Banco Credit Cop. Así que, en todo ese aspecto, estamos también muy felices y orgullosos. Y siempre hablamos desde los papeles y de los discursos de un cooperativismo transformador, de llegar a toda la gente, a todos aquellos que también el sistema va excluyendo en los momentos difíciles que nos toca vivir, como país, ¿no es cierto?, mundialmente también. Y esto creemos que es un pequeño aporte también a todo eso. A la inclusión de la gente, a que todos puedan acceder a un servicio. Así que, estamos orgullosos de poder inaugurar también este dispensador de dinero y, como les dije hoy, hacerlo en una cooperativa armada. Muchas gracias. Procederemos al corte de cinta y así dejar inauguradas oficialmente las nuevas instalaciones. Invitamos a los representantes de ambas entidades. Gracias. 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 Gracias.